Se escondieron sus cuerpos en el abrigo del amor Se cerraron sus ojos por tan inmanso amor Y se unieron sus almas dentro de la paz Dos sinceros amantes que lucharon por su amor Un suspiro el aliento de ese joven corazón Una lágrima roja sobre el tiempo Fue en vano el regreso, ingrato tras su dolor Y ese beso negado que a la muerte se evó Que mil cantores retoblan en su nombre Y al viento las campanas Que a la muerte se evó Que en esta vida más dura es la agonía De amores que se mueren viviendo en desamor Cada día la espera, desespera la ilusión Con la eterna promesa por la que Diego pareció Y sabe en la segura, tu alma que el mismo valor Y acá preso en la lucha por la dote que buscó Gracias por ver el video